Uy, nos vieron Ok, voy, 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 igual ¿Le voy a la Ori? Ay, si la Ori venía para abajo No, ¿la matáis? La maté a la Ori, sigue acá, güey No, tengo doble en 4 O sea, la E, perdón Lo agarro, lo agarro, lo agarro Ey, ¿cómo lo mantuve? Soy Main Swain Main Swain Puta, ahora no sé si estoy probando bien el Swain porque tengo una kill O sea, si no, esto es peor, ahora soy horrible Soy nefasto Ey, con el Doran Ring pego un poquito más Voy a hacer la build de GLP A ver si pego un poco Si le llego a pegar la E con la doble Eh, creo que lo mato Ah, soy nefasto El medio EZ 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 Muy fácil Muy fácil, como lo fighteo Ey, Main Swain Ok, ahí le pegué harto Igual tengo Tonto a pillado Ok, creo que comprándole a Pelzo ahí no está mal Pero con Roa siento que pega muy poco Es como para jugar los semi-tanques Me romió la botlane, what the fuck Lo huea mucho la MF Consejo si siempre ganas lane pero siempre hay bot difference Y ayuda la botlane Ok, puedo subir Voy subiendo Lo agarro con la EF Este pibe Dale, dale Este pibe quiero que me va a intentar hacer el in Dale Trata de aguantarle un poco, sí Ahí viene, ahí vino Ahí va, ahí Ok, le metí una W Voy yendo Hasta ultimate Eh, la voy y la voy a limpiar En una EF se la puedo caminar acá No, no, ahí va Aguanta, si le aguanté el ultimate ya le gano la línea Dale Voy a bot Esto va a puchero y romer para abajo Ay, me comí mucho este retazo Sí, la Q pegó harto Bueno, me comí mucho este retazo la W Pero estuvo, estuvo decente Te saldría mejor el combo si después de tunear le tiras insta W con el base y le metes Sí, obvio Sí, así lo juego O sea, ahí le tiré la W antes para bitearlo y para que camine para atrás Por eso le pegué la E 100% No, playa No, playa La cagué yo Mejor Ludens Y no Es que el slow está muy fuerte Let's go El tío, este pibe Pero ir con ese ítem y no tener la runa de glacial no es trollear No, what the fuck No es necesario tener la runa No, no es tan así Con los campeones que te armáis los dos ítems Que sería este, el GLP Y los fantasmas Ahí sería no trollear Pero es mucho más fuerte Pero si tenéis solo este Es como armarse un Ludens Es como otra versión del Ludens O del Arcángel Es como los ítems de Manacase Ok Me salvé Ok Ok Tengo GLP Ok Puede ser que estamos bien ahora Ay, que haces metido ahí ¿Por qué está la voz de LL en mid? Minuto 11, ¿no? No estoy entendiendo esta mierda, man ¿Qué tamaño tiene el mapa en 100? Si no usan el mapa El minimapa en 100 Están trolleando ¿Por qué usarían O sea, por qué usarían Tener menos visión? No tenía sentido Es cagarte la visión solo General, si no tenía el mapa en 100 Está ahí troll A ver si grebea por placa Quiero tirarle la doblea un poquito más adelante Cosa que camine para abajo No tiene flash el brand Hay... Tenía la E1 La he jugado muy clean Le doché todo Orihanna es k No, si la Orihanna está en bot Está muerta Había docheado todo muy bien La cuarentena me está bufiando los viewers 1400 horas Gracias a todos por ver gente Gracias por pasar su tiempo libre Obligado a verme Yo sé que están acá Aunque no quieran Pero bueno, le agradezco igual Pero tienen que hacerlos, es una obligación Sé que están obligados por la cuarentena Pero le agradezco igual ¡Ojo! ¡No, el panita! Es igual, pego Fuera de juego Uh, empecé a pegar Me puse a pegar, no sé qué pasó Pero de la nada me puse a pegar Qué violento, Rakis Perdón, no lo puedo controlar Esa weá es ilegal Esa weá es chitear el juego Basta, weá Es chitear el juego, esa mierda No hay nada más que hacer, po Puta, el weá es sincero, weá Gracias gente, de verdad, weá Muchas gracias O sea, lleva como un par de semanitas Que somos mucha gente Y súper agradecido La suben una locurita Criaturitas del señor Dime un segundo para otro, moriste Pues sí, weá Me pegó la Q con 500 de rango, weá ¿Vos pensás que no me siento Tiene potencial de llegar a la LL Y meterse un paratemporal? Eh... Puta, que te puedo decir que sí Pero si no lo hacemos No, pues bueno Pero yo creo que sí, obvio Yo creo que vamos por súper buen camino O sea, tampoco es que seamos los dioses ahora Pero estamos jugando decente Y vamos mejorando O sea, lo importante es que vamos mejorando Súper rápido Como que de una semana a otra Nos pegamos un busteo de nivel súper hard La idea es mantenerlo Y obviamente sí No se confían No, oye, estamos chill Me mofaste Me mofaste Ahí voy, ahí voy a vengarte El Kha'Zix me tiene podrido Bueno, para de matarme Vamos con el gorrito de la suerte No, me termina con vencer el Swain One Tengo 80 de farm Nah, que igual es mi culpa Que sea tan horrible el campeón Si farmeo tampoco Chucha, es más rápido Dame la maratón Uy, igual pego muy fuerte Y tiene muy poco sed en la Q Con la bota de CDR Mmm... Interesante O sea, ahora me pongo a spamear Q Cada dos segundos Tac 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 Ojo Este bueno está D Lo hago mierda Da en el caso ¿FK? ¿FK mi Hidro? ¿FK mi Hidro? Me estabas sacando un moco Pfff Nada, tengo... Ah, voy a buscar item Acerta es que estaba esperando el... Pelén acá en medio Ahora se ve Oh, what? Me hizo pija, weón No le gano a nadie O sea, es que le da muy poco ahora esta mierda Antes me peleaba hard O sea, hice todo bien entre comillas O sea, pegué todos los skills y todo ¿Cómo así para tener la Q tan rápido? Y si, CDR mi bro Tengo bota de CDR, libro de CDR Tengo 40% CDR si no me equivoco Si, tengo 40% Tengo 40% muy early Te pego otra Uh, están todos low No tengo ulti eso si Juega la lento, ¿no? Oh, dios Ahí está ¿Aca vamos? Tengo casi que está atrás mío No tengo nada Tengo la E ahora Igual no hay chance que lo agarre Torre y dragón esta, para mí Igual para mí lo debíamos este, eh Tengo... Lo agarrás, lo agarrás, lo agarrás No lo agarra ni en pedo, es más rápido No, con mi E, boludo Ah A ver, igual ojo, atento Es que ya está cualquier ariana Si, igual a la ariana la matamos, cualquiera Ahí, tup Tapa No, 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 no No No, no, no No, no, no No, no, no Ay, lo neutralizó No, me neutralizó a mí, la puta madre ¿Por qué tenía yo shot down? Si soy una mierda Bueno, uno por uno me fueron a buscar tres, está bien Uy, tapa un Baron Ok, yo zoneo Me la doy contra el mundo Ay, lo dejé muy low Ok Mientras salga bien eso me vale Yo me maté por el equipo Ok, nice, nice, nice Ya, me voy a juntar, vamos 7-10 voy, soy un asqueroso ¿Puede ser que me hayan deleteado? Oh fuck Es agua que metió, boludo Oh my god No puedo creer Me deletearon No soy ni tanque, ni pego nada Ni una a las dos Soy muy malo, wey Relay no es mejor? No creo, tengo muchas cosas de slow Estoy yendo para arriba Estoy yendo para arriba Te van a hechiciar pero voy con el alma Llego a un nada Estoy corriendo como el viento Tiro al blanco Nooo, le pegás la planta La puta madre A la mierda Oh! La gané, gané el juego solo ahí Gané el juego solo Gané el juego solo, man No, 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 Rakis ¿Cómo hiciste? Te siento de EQ, mano ¿Cómo hiciste? No puedo creer No pega nada, igual no pega nada Creo que agarro el Kasich Déjole, pegue a Gravis La enviago, la enviago Ay, casi me lo robo Tu 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 Cuando El Rakis Carrea Se transforma en un dragón Gigi va a jugar Bro Let's go 1, 2 ... 1, 2... Y fuuu...